Muchas gracias en primer lugar a mi editor por haber reeditado el libro con tanto cuidado, con tanta eficacia. Federico, es un lujo tenerle siempre en las presentaciones porque cualquier cosa que uno diga después no tiene mayor interés y así pues uno puede limitarse a hacer una faena de aliño sin mayor preocupación. Y a ustedes gracias por venir. Hay entre el público una persona que quiero destacar que es nuestro más querido premio Nobel, no porque lo sea que también, sino porque Mario Vargas Llosa escribió una reseña en la revista Crave sobre Contra Cataluña que fue en aquel momento extraordinariamente importante para mí y extraordinariamente importante para el libro. En aquellos momentos eso no era tan sencillo como puede ser ahora y me alegra que eso sucediera y me alegra que hoy esté él aquí. Yo tengo a mi derecha a Federico Jiménez de los Santos, que es un hombre que en mayo de 1981, un año después de que Pujol ganara las primeras elecciones, le pegaron un tiro. Le pegaron un tiro en la rodilla, lo ataron a un árbol y lo dejaron ahí para que la sangre hiciera su camino y apareciera exangüe y muerto a la mañana siguiente. No era muy raro eso en Cataluña. En Cataluña el terrorismo tuvo aspectos realmente creativos. Por ejemplo, hubo una costumbre en los primeros años de la transición que consistía en adosarle una bomba a una persona elegida, entre ellos un exalcalde de Barcelona llamado Joaquín Viola y un empresario muy importante llamado José María Bultó, a los cuales adosaron una bomba, se marcharon y al cabo de unas horas la bomba explotaba. A uno le explotó además en la bañera tratando de sacarse los esparadapos. Por lo tanto, el tiro de Federico, pues comprendo que para él fuera efectivamente algo bastante incómodo, pero en cualquier caso no supuso una novedad. Lo que sí es extraordinario de ese tiro visto desde hoy es que nadie protestó en Cataluña por el tiro que le dieron a Federico Género Santos. Es más, no protesté ni yo. Para escribir el posfacio de este libro, este libro tiene una adenda, tuve que releer el libro y me di a ver los periódicos de la época de alguna manera y fui a buscar efectivamente qué habían dicho los periódicos sobre el tiro de Federico. No habían dicho nada. Primero que la noticia ocupaba un lugar discreto en los periódicos, no era ni mucho menos una noticia destacada, era como una normalidad. Y luego no hubo un partido político, no hubo intelectuales, periodistas, gente de bien, que dijera que aquello era una anormalidad y una brutalidad. Y mucho menos nadie convocó una manifestación diciendo que eso era intolerable y que ese no era el camino y todas estas cosas, estas maravillosas retóricas que se utilizan y que tan agradecidas son para las democracias. Nadie dijo nada sobre el tiro de Federico Género Santos. Bien, este libro no se ocupa contra Cataluña, digamos, de esa espuma silenciosa, sino que su intención, la espuma silenciosa, que en este caso fue el silencio, el silencio más hermético y moral, sino que su intención es ir a aquello que Gaciel, un periodista catalán que fue director de la vanguardia, llamaba la prueba del libro. Es decir, yo me dedico a escribir artículos que necesariamente tratan de la espuma de los días, sucia, divertida, irónica, etc. Y luego están los libros. Los libros intentan, a mi modo, sumergirme en algo que no está tan visible, que forma parte de eso, del silencio con el que la opinión pública acogió el tiro de Federico. Bien, imagínense ustedes que hoy, en Cataluña, secuestraran a un hombre, a un periodista, conocido ya entonces, había firmado un manifiesto muy famoso en defensa de la lengua castellana, imagínense ustedes que cogieran un hombre hoy y le hicieran lo que le hicieron a Federico. Ustedes podrían imaginar que fuera el silencio la respuesta, es completamente impensable, es completamente impensable. Por lo tanto, yo creo que a la hora de presentar, cuando tengo que hablar de este libro, siempre hay algo que planea, ¿no? Es que usted pronosticó, vio, fue un presagio, bueno, yo les agradezco las amabilidades, por supuesto, pero creo que no es del todo exacto. Yo creo que este libro no era un presagio de nada. Este libro explicaba las cosas que estaban pasando, que son las mismas cosas que están pasando ahora, exactamente las mismas cosas que están pasando ahora. Claro, este libro, Abra, relaciona el catalanismo político con una emoción y un sentimiento que a los nacionalistas les molesta mucho, que se les lo recuerde, que es el sentimiento y la emoción de la xenofobia. Ustedes habrán oído muchas veces que los nacionalistas defienden siempre de una manera harto-enfática el carácter sentimental de lo que plantean políticamente. No, es que nosotros tenemos sentimientos. Este libro les decía, sí, tienen ustedes sentimientos, son ustedes unos xenófobos. Efectivamente, es un sentimiento. Los sentimientos tienen mucho prestigio, pero los sentimientos evidentemente pueden ser frecuentemente malos sentimientos. Este libro, por lo tanto, hablaba de cosas que no se veían en la superficie, pero que estaban al alcance de cualquiera. Otras no. Por ejemplo, este libro, el protagonista principal de este libro es Jordi Pujol. Al final del primer capítulo, yo recogía un mandato de un escritor que me gusta mucho, que se llama Joubert, un moralista francés, que recomendaba investigar la corrupción de los tiempos prósperos, decía. Y efectivamente, esa es la moral de Contra Cataluña. Claro, observar esa frase en el contexto de lo que hoy conocemos de Pujol es completamente maravilloso. Pujol es el autor del proceso, el auténtico autor del proceso, la persona que, por supuesto, era independentista desde que nació, o bueno, desde que fue al colegio alemán, y que solamente esperaba, evidentemente, la oportunidad. Esa oportunidad nos le dio, hubo un momento interesante entre el 89 y el 92, en que las repúblicas bálticas y la degeneración del comunismo le hizo soñar, le hizo soñar a Pujol, que quizá podrían aprovechar ese momento, él decía siempre una frase conocida, dice, antes que el báltico se hiele, avanzca la báltica, es gracia. Es decir, avanzca la báltica, es gracia, y puedan salir los barcos. Entonces, aprovechemos ese momento para ver si efectivamente, cayéndose y desmoronándose al imperio soviético, nuestra Cataluña puede ir por esa grieta y tal. Bueno, pero evidentemente fue un momento completamente inhóspito para sus propósitos, y todo esto queda en nada. Lo que quiero decir con esto, es que todo estaba perfectamente delimitado y trazado, sin planes tampoco. El único plan era ir aprovechando las oportunidades, ir construyendo un Estado, ir construyendo una fuerza, una fuerza de ocupación, efectivamente, del espacio público. Y cuando llegaran los tiempos apropiados, como creyeron que han llegado, adueñarse de ellos. Claro, en aquellos años en que yo escribía contra Cataluña, yo, por ejemplo, venía a Madrid, con frecuencia, y entonces me trataban muy mal cuando yo decía que Puyol no solamente era un corrupto, en el sentido político y moral de la palabra, sino que el catalanismo político era una mentira. Y que el catalanismo político nunca había tenido ninguna vocación de gobernar España ni de nada parecido. Y que el Roca era absolutamente una figura secundaria, como luego lo fue, se dedicó a ganar dinero. Y les recordaba aquella maravillosa frase también de Gaciel, de memorias de posguerra que escribió fragmentos del desierto, que decía políticamente no han dejado nada, hablaba de la llega catalana y de los regionalistas, económicamente todo se ha enriquecido. Bueno, yo les decía esto y se sentían ofendidos aquí, en Madrid. Dicen, pero, ¿cómo puede usted? Pero si Puyol es un estadista, acaban de nombrarlo español del año, etcétera, etcétera. Y les decía, bueno, sí, ustedes dirán lo que quieran, no es un estadista, o sí es un estadista, pero de un estado que evidentemente no es el suyo. No hubo manera de convencerles y efectivamente siguieron considerando que Puyol era el arquitecto de una España moderna y un hombre con el que se podía efectivamente dialogar. Bueno, esto es lo que yo veía en la, con la falta de modestia que me caracteriza, en la profundidad de las cosas y lo que escribí en Contra de Cataluña. ¿Qué pasa ahora? Es indispensable, y esa es la moral del posfacio, pero también la referencia obligatoria de las presentaciones sobre este libro, hablar del proceso. Es decir, ¿cómo han podido llegar? Se preguntan. No, no, no han podido llegar a ninguna parte. Lo que quiero decirles es que no se han movido. Eso es lo primero. Y lo segundo que quiero decirles es que como cualquier persona razonable puede comprender, estamos mucho mejor que cuando a Federico Jiménez de los Santos le dieron el tiro. Y estamos mucho mejor por muchas razones, por muchísimas razones, pero sobre todo por una, porque al fin hemos descubierto que era el catalanismo político. Es decir, el catalanismo político no es nada más que el valido Torra. No hay, por mucho que ellos quieran trazar los terceristas, los socialdemócratas, benefactores, una aduana y decir, no, han destruido el catalanismo político. No, el catalanismo político son ellos. Miren, hay datos extraordinariamente significativos en la sociología catalana. En el año 80, la cantidad de personas que votaban a partidos nacionalistas es prácticamente la misma que hoy. y esas personas tenían una característica. El catalán era su lengua materna. El catalán era su lengua materna. Hoy pasa exactamente lo mismo. Es el mismo número de personas el que lo votan y las personas que votan partidos nacionalistas o independentistas siguen siendo, siguen siendo personas que tienen el catalán como lengua materna. Y nosotros, los que no tenemos el catalán como lengua materna, votamos los partidos constitucionalistas. ¿Qué es lo que esto supone? Hombre, pues algo muy claro. Un sol popla, un solo pueblo, decían, desde el principio. En el SUC, lo recordarás, el cosido ese maravilloso que iban a hacer. ¡Fractura social! Dicen ahora. No, perdonen, ¿cómo fractura social? Fractura social ha existido siempre. ¿Quieren ustedes más fractura social que la de que el voto se organice en función de la lengua materna que cada uno abre? Hay algo realmente más fracturante, sobre todo cuando una parte de ellos sitúan en la lengua la identidad. Es una evidencia, es una obviedad. Nunca fueron un sol popla. Nunca fueron un sol popla. Nunca fueron leales. Y, efectivamente, fueron corruptos. Entonces, ¿de qué hemos de quejarnos hoy? Si hemos descubierto de pronto todo esto de una manera descarnada, sí, de acuerdo, lo hemos visto de una manera descarnada, en fin, con mucho movimiento y mucho frenesí y mucha pirotecnia. Pero, veamos la enorme ventaja que hemos sacado de este tiempo agrio y sucio. O sea, ¿sabemos quiénes son? ¿Qué reconstrucción cuando algún partido político o alguna figura política en las ensoñaciones y en los delirios dice, vamos a reconstruir el catalanismo político? Pero, bueno, ¿cómo vamos a reconstruir el catalanismo político? El catalanismo político ha completado la traición más devastadora a la lealtad constitucional y democrática de España. ¿Quién va a creerse en España hoy a un catalanista? Si casi no se creen a un catalán, si casi no me creen a mí. O sea, ¿cómo se van a creer a un catalanista? Esto es realmente maravilloso porque las caretas han caído finalmente. Han caído finalmente hasta extremos que yo no sé si ustedes han llegado a pararse, comprendo que, en fin, pararse en el tema catalán resulta ya fatigoso, pero es que hemos descubierto en estos años que Jordi Pujol estuvo durante 23 años sin pagar al fisco. No hay precedente alguno en la historia democrática europea donde la lista me alcance de que eso haya sucedido. Es que, es que yo tengo ganas siempre de decirle a Anson, es que fíjate, es que el español del año, es que no pagaba. 23, 23 años sin pagar sus impuestos. El gran arquitecto y el gran constructor. Hay una anécdota sobre esto estupenda para que vean ustedes hasta qué punto estamos bien. En uno de los libros más importantes que, y ahora atención a la cara de mi amigo Federico, en uno de los libros más importantes que se han publicado en los últimos años en España, Juan Luis Cebrián explica en sus memorias, explica en sus memorias una cosa que es absolutamente maravillosa. Estaba en la delegación del país en el año 80, sí, exactamente, en el año, en el año, no, en el año 83, 82, 83, bueno, una persona muy pintoresca que luego fue director general de TV3 que se llamaba Alfons Quintá. Este era el director de, perdón, el corresponsal del diario El País en Cataluña. Y un día viene Alfons Quintá con una información diciendo, esto de banca catalana se hunde y saco la primera información tal y cual. bueno, entonces inmediatamente se organizan las fuerzas vivas, van inmediatamente a ver a Polanco, a Cebrián, esto lo explica Cebrián con todo el ojo de detalles, ¿no? Y, entonces le piden, pare usted la publicación de esta serie porque esto es intolerable y no sé qué y la estabilidad, siempre con la estabilidad, ellos siempre con la estabilidad. La estabilidad, la estabilidad no puede permitir que ni banca catalana ni Cataluña, caer, banca catalana es caer, banca, toda esta retórica y ¿qué hace Cebrián? Accede, accede, lo reconoce y hay que darle el mérito de que lo reconozca y dice, subido ya, que es el principal error periodístico que ha cometido. Yo le podría presentar un centenar, ¿no? Pero, efectivamente, efectivamente, dice, bueno, pues fíjese ustedes, el periódico de referencia el periódico de mi generación, el periódico de la generación de Federico, el periódico que nos enseñó casi todo lo que sabemos a algunos, el periódico donde había que estar, donde estuví, en fin, etcétera, ¿no? Ese periódico no publica una información sobre los problemas de banca catalana. ¿Y qué nos sucede ahora? Ahora hay un periódico que se llama El Mundo, ¿no? que publica alegre y brillantemente una información que dice que la familia Puyol tenía dineros en Andorra. Comparen ustedes, comparen ustedes esa posibilidad cerrada, censurada, silabeada que el catalanismo había conseguido instalar en España con la libertad de que el segundo periodo de este país salga un día con una noticia de proporciones históricas, no hay nadie que abuse más de los adjetivos que los periodistas y de este adjetivo en particular, pero efectivamente ese es un titular histórico. Cuando el mundo publica que la familia Puyol tiene dineros en Andorra, algo se rescabeja de manera definitiva. Denme la razón porque vivimos extraordinariamente mejor comparados con la época que nos tocó vivir y que es la época que Contra Cataluña describe en parte. Y acabo ya. Hay otra cosa que tenemos que saber ver más allá de la espuma sucia. Han perdido. Han perdido absoluta y radicalmente. El nacionalismo catalán tardará muchos años hoy todo va muy rápido o sea que entiendan ustedes muchos años pues son semanas pero tardará tardará muchos años en recomponer una imagen digna no ya ante los otros sino ante sí mismos. su devastación su caída en el ridículo más espantoso el en fin ustedes pueden ustedes comprender que una persona como el Valido haya llegado a la presidencia de la Generalidad más allá de la tradición porque ya saben ustedes que todos los presidentes de la Generalidad tienen alguna avería esto esto ya lo describió Albert Boadella con una gran con una gran precisión pero bueno más allá de lo que es tradición digamos hombre efectivamente yo creo que apretaron demasiado que tengan hoy de presidente y digan que tengan de presidente a un hombre como él es apretar demasiado es apretar demasiado por lo tanto todo es optimismo han revelado lo que eran y además han perdido han perdido gravemente han perdido incluso ante una persona como Rajoy que hizo como el pase el desprecio aplicando el 155 o sea bueno va bueno va bien solo falta una cosa para que esa derrota sea políticamente relevante y hasta diría patrióticamente generosa y es que alguien un gobierno por ejemplo un gobierno un partido político quizá dos digan modestia aparte lo que yo estoy diciendo y digan y esto lo quiero decir con una gran solemnidad esta tarde aquí y digan por ejemplo que la semana del 1 al 8 de octubre del año pasado fue una maravillosa semana para la democracia española y fue una semana que los demócratas españoles tenemos que celebrar exactamente igual que celebramos que el 24 de febrero de 1981 los golpistas salieran por la ventana del parlamento español hace un año en esta semana hubo tres sucesos que a mí me enorgullecen primero que la policía incluso la policía dirigida por quien la dirigía fuera capaz fuera capaz de abortar un asalto insurreccional a la democracia con la lamentable pérdida de un ojo de la cara es verdad y la persona que lo perdió pues lo perdió lo perdió el asalto insurreccional a un estado democrático costó un ojo costó un ojo el día 3 el rey de España hizo el que será probablemente el mejor discurso de su reinado y reforzó la convicción democrática viniendo un monarca de millones y millones de españoles entre ellos y lo fundamental centenares de miles de españoles desmoralizados en la propia Cataluña y finalmente el 8 el 8 los españoles salieron a la calle masivamente para demostrarles una cosa muy importante que hay que demostrar siempre a la síntesis entre gobierno y escuadrones que en estos momentos gobierna Cataluña que tampoco la calle era suya por lo tanto es una celebración y me encantaría que este libro hubiera contribuido en lo más mínimo a que esa celebración efectivamente fuera efectiva os agradezco mucho que hayan venido aplausos gracias gracias